a grandes problemas medidas extremas ese es el pensado de algunos ex militares de la fuerza armada nacional bolivariana que están molestos y que han dicho que a pesar de que son oficiales retirados van a tomar medidas extremas para lograr el cese de la usurpación señoras y señores esto se espera en los próximos días a través de un comunicado los uniformados expresaron y lo siguiente para lograrlo debemos acudir a las más extremas medidas en razón a la necesidad urgente de liberarnos incluso la solicitud de ayuda militar de una coalición internacional a juicio de los militares esta acción será necesaria si los corruptos delincuentes que están a los altos mandos de la fuerza armada nacional bolivariana persisten en su actitud entreguista y servil ante las directrices de cuba y de quienes usurpan cargos en el gobierno del país el texto completo dice y reza de la siguiente manera nuestra constitución en su preámbulo y en su contenido establece claramente la conformación del país como democrático integrado y con relaciones de respeto de la comunidad internacional respetuoso de los derechos humanos y con una fuerza armada nacional que se debe sólo al pueblo y no a las personas con prohibición absoluta de tomar partido por parcialidades políticas y la clara misión de resguardar la integridad del territorio y la seguridad de la población la violación del juramento ante la bandera del apoliticismo y entrega a la patria y sus instituciones y jamás a personas a agrupación alguna por parte de esa fuerza armada nacional bolivariana ha generado graves problemas de pertenencia a los miembros de las diferentes fuerzas que la integran por lo que observamos una alta tasa de solicitudes de baja deserciones y abandono del servicio por parte de oficiales y tropas y la falta de orgullo por para el porte del uniforme que siempre caracterizó a sus miembros por tal motivo nosotros oficiales en situación de retiro de la fuerza armada nacional agrupados en diferentes organizaciones de profesionales militares denunciamos que esa fuerza armada nacional desvirtuada ya que le agregaron un nuevo integrante inconstitucional llamada la milicia y el término bolivariana participa activamente en las actividades políticas y de adoctrinamiento por parte del partido que usurpa funciones de gobierno y que permite la ocupación del suelo patrio por elementos armados enviados desde cuba insurgentes de colombia y terroristas provenientes de países del medio oriente sin contar las tropas rusas que supuestamente sólo se emplean en hacer mantenimiento a las armas adquiridas a ese país adicionalmente esa fuerza armada nacional bolivariana participa en tropelías políticas impuestas por unas supuestas autoridades atentando contra la vida y seguridad de la población a la que ha causado gran número de muertos y heridos sirve de carcelero y déspota opresor de cientos de presos políticos civiles y militares ha organizado grupos de choques denominados colectivos que se pasean por las calles del país exhibiendo sus modernos armamentos robando y secuestrando impunemente a la población inerme y ha privado de la libertad y torturado hasta causar la muerte a ciudadanos incluyendo a miembros de la fuerza armada nacional por considerar los disidentes recientemente se celebró en caracas la reunión del denominado foro de sao paulo del que surgieron directrices para activar el caos y las revueltas en democráticos de la región con el objeto de desestabilizarlos así ha sido reconocido por los principales voceros de la usurpación y el partido que usurpa el gobierno quienes las aúpan y celebran con una gran victoria de ese foro esa actividad demuestra el carácter intervencionista del gobierno instaurado en el país y el peligro de invasión al que nos hace merecedores siendo la fuerza armada nacional bolivariana copartícipe de la misma reiteramos nuestro reclamo por el rotundo fracaso de las políticas económicas adoptadas en contra del bienestar alimentación y salubridad de nuestro pueblo que se ha visto como nunca antes se vio inmerso en la escasez la miseria el hambre que le ha obligado a acudir a los basureros en búsqueda de comida a sufrir de enfermedades sin atención médica a morir de mengua a migrar bajo las peores condiciones abandonando familia y propiedades para someterse al escarnio desprecio de los xenófobos existentes en muchos países además se ve expuesto el malestar y los daños morales y materiales por la falta y la mala calidad de servicios públicos como agua electricidad gas salud transporte y educación no escapan de esta realidad nuestros cuarteles instalaciones militares oficiales activos y en situación de retiro tropas y sus familiares cuyos reducidos presupuestos de miseria no le alcanzan para proporcionarse una vida y alimentación digna sin que los mandos de esa fuerza armada nacional bolivariana exijan a los entes correspondientes las medidas necesarias para corregir tan grave anormalidad denunciamos públicamente la humillación a la que estamos siendo sometidos por un régimen tiránico y exhortamos a todo el pueblo a todos los diputados a la asamblea nacional a miembros de los diferentes poderes públicos legítimos para que unidos al presidente encargado de la república legítimamente nombrado por disposición constitucional activemos las acciones que nos permitan el tan ansiado cese de la usurpación como paso inicial para salir de la tiranía para lograrlo debemos acudir a las más extremas medidas en razón a la urgente necesidad de liberarnos incluso la solicitud de ayuda militar de una coalición internacional que será necesaria si los corruptos delincuentes que están en los altos mandos de la fuerza armada nacional bolivariana persisten en su actitud entreguista y servil ante las directrices de cuba y de quienes usurpan cargos en el gobierno del país debemos lograrlo por el bien del país y el de toda latinoamérica que está siendo atacada con instrucciones precisas y el apoyo logístico de la nefasta y cruel dictadura que nos oprime y sojuzga no necesitamos elecciones amañadas antes de cumplir las disposiciones constitucionales que las rigen ni la cohabitación ni estériles e inútiles diálogos o negociaciones en la salida inmediata de los usurpadores lo que pedimos para ello es imprescindible que nos unamos firmemente y excluyamos las diferencias ideológicas y apetencias personalistas que no pueden separar hasta conformar un sólido bloque unitario capaz de presentar una fuerte resistencia física que con demostraciones de calle y con toda la capacidad mediática de la que dispongamos logre el objetivo deseado de una venezuela libre y democrática así finaliza el documento de estos ex oficiales de la fuerza armada nacional que le escribieron precisamente a la nueva corrupta mira los corruptos miembros y delincuentes de la fuerza armada nacional bolivariana al servicio del régimen que les parece estamos claros en que este 16 de noviembre las cosas pueden cambiar bueno eso espero hasta aquí la información les hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777 me gustaría conocer tu opinión déjamela en la caja de comentarios y si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like y no olvides darle clic a la campanita para que te lleven te lleguen las notificaciones un abrazo rompe costillas mil bendiciones y y y y y y y y